Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video reacción, bueno no, esto es un análisis básicamente porque esta batalla yo la vi en vivo en la, esta competencia toda rara porque empezó muy muy tropezosa realmente supremacía, pintó como el evento del año y empezó bastante mal, al final con los, con la ya los octavos de final pues ya se compuso porque se dieron grandes batallones, eh, pero, pero este, pues si empezó bastante tropezoso y bastante raro. Vale, en fin, estamos en los octavos de final y abrimos con un asesino versus Ritmodelia, Ritmodelia recordemos que le dio tremenda batalla en BDM, no, si en BDM a Chuty, entonces ahora viene contra asesino, muchos dicen que fue un tongo, yo sentí que era para asesino debido a que Ritmodelia, si, lo hizo en efecto bastante, bastante bien, pero, eh, siento que también tenía el efecto, o sea, siempre que te enfrentes a asesino, a Torema, a un Woz o a un Chuty, tienes el efecto desconocido, por así decirlo, aunque Ritmodelia ya lo habíamos conocido contra Chuty y, pues, tiene cierto favoritismo y es más fácil, por así decirlo, ganarte al público, creo que eso es lo que pasó, así que el día de hoy vamos a analizarla, si es que nos dejan subirla y, pues, vamos a darle. Link en la descripción porque el video no me pertenece. Chí, 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 chí. ¡Cero, tres, 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 dos! ¡Uno, tiempo! No nací con talento, yo no nací con talento, yo solo crecí en base de disciplina y mi esfuerzo. Eres el mejor de todos los tiempos, los tiempos han cambiado y ahora ese es mi momento. Ese es tu momento, pero yo te gozo, porque cuando llego te mando pa'l pozo. Como ven a ese mocoso, desde el piedra pa' ver lo tijera, demostrarte ese tramposo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Uh! ¡Ah! Es un niño entretenido ¡Es que está con el asesino! Y eso para él es un sueño cumplido ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Es un sueño cumplido! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es un sueño cumplido! ¡Sí! ¡Estoy muy divertido! ¡Puta Gordo! ¡Bájate 15 kilos! ¡Oh! ¡Sí! Sí! ¡Bajé 15 kilos! ¡Mira! ¡Me quedan más kilos! ¡Ya no me quedan los hilos! ¡Bajé de kilos! ¡Buta! ¡Pero subí en el estilo! ¡Oh! Como lo gozo, soy rico como siempre Porque yo soy un goloso con la palavana Buena vez como yo lo destruyo, se trabó Ahora quien está nervioso Mira como que ahora está nervioso Mira como vengo haciendo rima, corre y vinulina Porque el asesino te asesina sobre la tarima Yo estoy nervioso, hazlo de adrenalina Mira como de la calma Por eso te digo que siempre lo controlo con arma Siempre controlo y lo jodos con el arma El rapea con la boca, yo rapeo con el arma Mira como te la quito y ya te meto Porque sabes que por eso va completo Mira se quitó el sombrero este obsoleto Es que así es como me muestra su respeto Yo te cuento mi respeto Y respeto también a los guatemaltecos Desde cuando el respeto es una debilidad En el freestyle se perdió el valor de la humildad Un rap para los guatemaltecos También para todos en Perú y todos los pachecos Para Latinoamérica y sus guetos Respeto para todo el mundo completo Vale Bueno aquí podemos ver Que Ritmodelia Este tiene bastantes ritmos por así decirlo Muy 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 buen flow lo maneja Este empezó bajito Pero poco a poco fue agarrando confianza Y lo hizo bastante bien Asesino si se trabó en una Pero no creo que fuera para tanto Realmente así como creo que un punchline No gana una batalla Bueno a menos que sea un 10 Y la batalla sea muy mala Pues entonces si Pero así como un punchline no gana una batalla De muchas rondas Un... Creo que una trabada tampoco es que Haga que pierdas una ronda Entonces este... Este... Lo hizo bastante bien Mejor... Más regular Asesino Así que hasta aquí veo un asesino ¿Vale? Tres, tres, dos, uno ¡Fando! Saltando, saltando Saltando estilo bien fuerte ¿Qué? Pasa mi niño ¿Por qué no dejas de moverte? Después de ese verso te quedas inerte Oye tú Podrás correr Pero no esconderte Llévele, llévele, llévele Sabe que mi teléfono es completo Llévele, llévele, llévele Sabe que estoy muy completo Llévele, llévele, llévele Que yo ya abro con talento Mexicano, ahora tu padre es Juan de Huentejo Que yo le mantejo y dice Llévele, llévele, llévele Yo me miro siempre Y te quito todos los gérmenes Voy arriba como el Everest Te dejo azul como el Mese Yo estoy en Perú, carajo Te suena chévere Que no me ve, me ve Que siempre ya se debe Este es el MC Que bien se mete Te temblete Este es el que me trojó Ya les quedé tonteré Yo me voy a lanzar la cima Imagínale el Mese ¿Qué? Que el ritmo Como el baje Te cae de prisa Te paraliza Mira como siempre Te deja y te aterriza Y grito Por eso es que mi grito Ya le cauteriza Es carlito Se gano Cagando de la risa Yo con el brazo Lo ves Como lo complico Sabes que así Yo me lo complico Y yo soy un griego Mira yo te estoy matando A tu vida ¿Qué? Y yo como vengo Haciendo estilo y mini beso Haciendo versos que derizan toda la piel Que es mi ídolo, lo dice por el rey Pero dime puta, ¿quién se la chupó a él? Yo no se la chupó a nadie Soy guatemalteco con respeto de freestander Porque yo no soy Dios Ni tampoco soy el diablo Soy lo peor que se ha creado Un simple ser humano Esta es una tema muy buena Ya vi el eco del flow y siempre lo revalo Sí, es un simple ser humano Por eso no puede competir contra un gran marciano Ahora pillan como bien la cosa Mira que la vida es malo No me encuentro en el mismo deporte No me encuentro en el mismo asesino Asesino, no me encuentro en el asesino de los dioses Pero yo soy el diablo Así que tú no sabes lo que hablo Con humildad Se está ganando el público Prefiero que me odien por creído Que me quieran por estúpido Que me quieran por estúpido Y eso dice ese único Es cierto Yo soy estúpido Mejor que un inteligente detergente y único Y bueno de aquí ya sabemos lo que pasó Se la llevó asesino Sinceramente al final tuvo dos Bueno, casi al final tuvo dos rimas bastante buenas Ritmodelia Tuvo los picos más altos Pero no terminó tan alto como eso ¿Sabes? O sea como a lo que llegó La verdad su última rima fue bastante floja Y creo que esos dos puntos Si fueron los más altos de la batalla Pero aún así no se compara a la regularidad Que mantuvo asesino en toda la batalla Entonces creo que sí Le dio un gran, gran, gran Este Batalla Una gran batalla como a Chuty en su momento Ritmodelia asesino Pero creo que sigo viendo asesino Un poco mejor por esa regularidad ¿Vale? Así que no creo que haya sido un tongo Si acaso pudiera haber sido una réplica Pero creo que la victoria directa para asesino No me parece del todo mal Así que Pues nada Si el video te gustó Si tú sigues teniendo otra opinión Pues puedes dejarme en la parte de los comentarios Suscribite si no te has suscrito Y activar la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo video No te olvides de seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram Y me voy antes de que mi perro siga ladrano Así que Nos vemos en el siguiente video con más rap No te olvides de seguirme en mi perro siga ladrano No te olvides de seguirme en mi pavimento